La máquina de hacer hits Rock Records, Ari Beats Steve Bravo Noche de after party contigo fujer Hoy bajo la luna te quiero tener De tu cuerpo yo quiero beber Vamos juntos hasta el amanecer Noche de after party que quieres hacer Donde tú quieras te llevo mujer Esa boca que quiero comer Dentro tuyo volverá a nacer Hey, mujer, escúchame cuando te digo Que en tu cuerpo voy a perderme un ratito Hey, servime otra copa de vino fino Que contigo quiero estar bien pegadito, rico Sube el volumen que vamos a comenzar Vamos despacito que yo te voy a llevar Hasta el infinito mismo Hasta el umbra del abismo Mueve la cadera mami Mueve la cadera mami Noche de after party contigo fujer Hoy bajo la luna te quiero tener De tu cuerpo yo quiero beber Vamos juntos hasta el amanecer Noche de after party que quieres hacer Donde tú quieras te llevo mujer Esa boca que quiero comer Dentro tuyo volverá a nacer Donde caña va la cadera mami Todas las guachas prendiendo mami Mon y jarabe Linda tu sabes Suave Súbete mi nave Acá todo se vale Desde after nadie se sale Todita mi gente ya acaba de llegar Y tú ya ni sabes la que se nos va a armar Encéndeme otro facito Servime otro poquito De ese brebaje maldito Otra ronda yo te invito Noche de after party contigo fujer Hoy bajo la luna te quiero tener De tu cuerpo yo quiero beber Vamos juntos hasta el amanecer Noche de after party que quieres hacer Donde tu quieras te llevo mujer Esa boca que quiero comer Dentro tuyo volver a nacer